¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de español Magical Spanish. Hoy continuamos hablando acerca de la conjugación de los verbos en español y te traigo un verbo bastante común que es el verbo amar. Es un verbo sencillo, es un verbo regular y nos va a permitir recordar los conceptos básicos de la conjugación, especialmente en el modo indicativo y también vamos a estar hablando un poco acerca del imperativo. Bueno, comencemos con este verbo y vamos a hablar del modo indicativo. Los principales tiempos son el presente simple, yo amo, tú amas, él, ella, usted ama, nosotros, nosotras amamos, vosotros, vosotras amáis, ellos, ellas, ustedes aman. Recordemos que la sonoridad del pronombre junto con el verbo es muy importante para recordar y para desarrollar esa discriminación auditiva. Bueno, vamos ahora con el tiempo pasado. Aquí tenemos la equivalencia en inglés y decimos yo amé, tú amaste, él, ella, usted amó, nosotros, nosotras amamos, vosotros, vosotras amasteis, ellos, ellas, ustedes amaron. Y podemos ver en color amarillo y rojo las diferentes terminaciones dependiendo del tiempo que estamos trabajando en el modo indicativo. Bueno, seguimos con el tiempo imperfecto. En español vamos a decir yo amaba, tú amabas, él, ella, usted amaba, nosotros, nosotras amábamos, vosotros, vosotras amabais, ellos, ellas, ustedes amaban. Y una vez más recordemos las terminaciones y tengamos en cuenta que este es un verbo que termina en ar, terminación ar y va a tener algunas terminaciones especiales en algunos tiempos. Bueno, continuamos con el condicional. Para el condicional vamos a decir yo amaría, tú amarías, él, ella, usted amaría, nosotros, nosotras amaríamos, vosotros, vosotras amaríais, ellos, ellas, ustedes amarían. Y terminamos esta diapositiva con el tiempo futuro simple. Vamos a decir yo amaré, tú amarás, él, ella, usted amará, nosotros, nosotras amaremos, vosotros, vosotras amaréis y ellos, ellas, ustedes amarán. Tenemos estos primeros cinco tiempos verbales del modo indicativo. A continuación vamos a tener los tiempos progresivos o compuestos. Recordemos que los progresivos o compuestos nos van a exigir la terminación del ando-endo y en inglés va a ser el ing o la ing para este tiempo verbal. Y vamos a decir yo estoy amando para el presente progresivo, yo estoy amando, tú estás amando, él, ella, usted está amando, nosotros, nosotras estamos amando, vosotros, vosotras estáis amando, ellos, ellas, ustedes están amando. Como saben, el gerundio va a ser igual para todos, ¿no? Y se va a conjugar teniendo en cuenta el verbo estar, que está en este caso como auxiliar. Estoy, estás con tilde, acento, está con acento, estamos, estáis y están. Bien interesante y bien importante recordar los acentos gráficos o las tildes. Bueno, si yo tengo este presente progresivo, yo también voy a tener la equivalencia de un pasado progresivo o un pasado continuo. Y en este caso se va a conjugar el verbo estar en tiempo pasado y el participo presente o gerundio va a ser igual para todos. Yo estuve amando, tú estuviste amando, él, ella, usted estuvo amando, nosotros, nosotras estuvimos amando, vosotros, vosotras estuvisteis amando, ellos, ellas, ustedes estuvieron amando. Bien, a continuación tenemos el imperfecto progresivo, que sería el en inglés, I was loving. Bueno, vamos a decir yo estaba amando, tú estabas amando, él, ella, usted estaba amando, nosotros, nosotras estábamos amando, vosotros, vosotras estabais amando, ellos, ellas, ustedes estaban amando. Bueno, continuamos con un condicional progresivo que no es tan frecuente como los anteriores, pero se utiliza con cierta frecuencia. Vamos a decir yo estaría, aquí tenemos la equivalencia del inglés, el I would be loving, yo estaría amando, tú estarías amando, él, ella, usted estaría amando, nosotros, nosotras estaríamos amando, vosotros, vosotras estaríais amando, ellos, ellas, ustedes estarían amando. Y terminamos con el futuro progresivo que en inglés va a ser I will be loving y en español vamos a decir yo estaré amando, tú estarás amando, él, ella, usted estará amando, nosotros, nosotras estaremos amando, vosotros, vosotras estaréis amando, ellos, ellas, ustedes estarán amando. Y recordemos una vez más que estos tiempos compuestos, el verbo estar es el que se va a conjugar de acuerdo con el tiempo que estemos trabajando, si es presente, si es un pasado, si es un imperfecto, un condicional o un tiempo futuro. Y luego vamos a tener la terminación del ando o del ing del inglés. Bueno, esos son los tiempos progresivos que al agruparlo yo veo que tienen mucho sentido, los podemos comparar, podemos ver cómo funciona uno y cómo diferenciamos el uno del otro. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca del futuro con el going to, en inglés, en español sería el ir a. Vamos a decir yo voy a amar, tú vas a amar, él, ella, usted va a amar, nosotros, nosotras vamos a amar, vosotros, vosotras vais a amar, ellos, ellas, ustedes van a amar. Bien, ahora vamos a ver los tiempos compuestos del modo indicativo. En los tiempos compuestos vamos a tener el auxiliar haber y vamos a decir para el presente perfecto, yo he amado. Bueno, en inglés vamos a decir I have loved o si yo he amado, en español vamos a decir yo he amado, tú has amado, él, ella, usted ha amado, nosotros, nosotras hemos amado, vosotros, vosotras habéis amado, ellos, ellas, ustedes han amado y vamos a ver que el participio pasado va a ser igual para todos. Y se va a conjugar es el verbo auxiliar que en este caso es el verbo haber. Yo he amado, tú has amado, él ha amado y así sucesivamente. Bueno, si yo tengo un presente perfecto también voy a tener un pasado perfecto. Yo hubo amado, tú hubiste amado, él, ella, usted hubo amado, nosotros, nosotras hubimos amado, vosotros, vosotras hubisteis amado, ellos, ellas, ustedes hubieron, hubieron amado. Bueno, como pueden ver, este yo le he puesto una sombra allí, un color fuerte de fondo, porque es un verbo, es un tiempo verbal que casi no se usa. Ya algunas personas lo usan, pero en un contexto bastante, digamos, sofisticado, pero en la parte comunicativa no es muy común, no está tan común el uso de este pasado perfecto. Pero bueno, si aparece de vez en cuando, es bueno que sepamos a qué equivale, aunque a nivel oral casi no se usa demasiado. Bueno, continuamos ahorita con el pluscuamperfecto. Sería yo había amado, tú habías amado, él, ella, usted había amado, nosotros, nosotras habíamos amado, vosotros, vosotras habíais amado, ellos, ellas, ustedes habían amado. Y también tenemos un condicional en tipo pasado, vamos a decir yo habría amado. En inglés sería el I would have loved, yo habría amado, tú habrías amado, él, ella, usted habría amado, nosotros, nosotras habríamos amado, ellos, ellas, vosotros, vosotras habríais amado, ellos, ellas, ustedes habrían amado. Y terminamos con un past, past, future, vamos a decir I will have loved, yo habré amado. Para la primera persona, yo habría amado, tú habrás amado, él, ella, usted habrá amado, vosotros, nosotros, nosotras habremos amado, ahora sí tenemos vosotros, vosotras habréis amado, ellos, ellas, ustedes habrán amado. Bueno, aquí tenemos los diferentes tiempos compuestos del modo indicativo. Bueno, a continuación vamos a hablar también acerca de los imperativos. Recordemos que el imperativo es un comando o es una orden y tiene su conjugación especial. Para empezar, empecemos con los comandos o los imperativos afirmativos. Yo le digo a alguien ama, ama al perro, por ejemplo, ama a tus padres y está en un afirmativo negativo. Si estoy usando el pronombre a usted, le decimos ame, ame a su perro, ame a sus padres. Nosotros amemos a nuestros padres, amemos nuestros animales. Para vosotros decimos amad, amad vuestros animales. Para ustedes, amen, amen. Esta es la conjugación para el tiempo afirmativo. Y recordemos que los imperativos en forma negativa, algunos de ellos van a cambiar. Yo tengo la negación no ames. Ama, pero en el negativo voy a decir no ames. No ame, para usted, para nosotros no amemos. Para vosotros no améis y para ustedes no amen. Vemos que aquí ama, no ames, cambia. Ame, no ame, igual. Amemos, no amemos, queda igual. Pero decimos amad y no améis en el negativo. Amen, no amen, va a quedar igual. Bueno, esa es la forma de conjugación del imperativo. Bien. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Una clase bastante corta de unos 10 minutos. Y recuerda, por favor, suscríbase al canal. Regálame un like, que es muy importante para mí y para el canal. Es la mejor motivación que tenemos. También comenta y comparte, por favor. Si esta presentación fue de tu agrado, comenta, compártela con otras personas. Y también acuerda de activar la campanita de notificaciones. Para cada vez que subamos un video, tú sepas, te llegue un alerta de que hay una nueva clase para que la puedan estudiar, lo puedan ver junto con nosotros. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Y mándame tus comentarios, tus inquietudes, si tienes alguna pregunta en algún tema específico en español y si está en discapacidad de resolverla, con mucho gusto lo voy a hacer. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Bueno, yo espero verte en una próxima clase donde vamos a continuar hablando de más verbos con diferentes tiempos verbales. Hasta la vista, amigos. Nos vemos. Gracias.